¿Recuerdas la foto que subiste? Sí, sí, esta. Ya. Esa foto está haciendo la vida imposible ahora. Entonces, tranquilo, tranquilo, yo la voy a solucionar. Te voy a dar entonces esta foto. O mejor, una de Paula. Yo ya conseguí una foto de Paula por ahí. Como esta. Divina, divina, siempre tan linda. Qué horrible, Dios mío. Chao, besito. Entonces, gente, les cuento que el día de hoy nos vamos a renovar un poquito porque creo que este lobo y acá lo vamos a rediseñar. Esta ticla acá la vamos a sacar. El sillón rojo también y vamos a cambiar todo esto y las sábanas también. Yo soy Erzo Muñoz y el día de hoy voy a estar con los amigos de Acopetins porque me han contado por ahí, dice, que vamos a hacer unos retos, me van a trolear, ¿no? Unas cuantas veces, si se puede, sí o no, así. Oye, oye, oye. A ver, dame la explicación. ¿Qué tiene este chiquito para venir a nuestro set a cambiarnos todo? ¿Y ya? Por favor, Paula, así son tus invitados. Deféndete. A ver, yo solo tengo que aclarar algo. Me voy a acercar porque voy a venir a decir algo bastante serio. Este será yo serio, ya. Aquí nadie me saca. Cerrado. Cedí, Cedí. ¡Empezamos! Pero lo que Gerson ha dicho es totalmente cierto. Oye, ya. Vamos a jugar, vamos a competir, nos vamos a divertir. Y le gusta el queso. Agregando tu pie. Y ya está, cerrado. El día de hoy yo he venido a ayudarte a ti, Dani, porque te hace bullying. No puedo creerlo. Vas a quedar mal al público. Chicos, ¿no saben qué es lo mejor de este concurso? Es de que yo voy a competir contra Gerson. Y quien gane, bueno, pues quien gane obviamente voy a ser yo, entonces el castigo va para Gerson. Pero si es que yo pierdo, lo cual no creo, pero por ahí que de casualidad lo hago propósito porque el castigo va para Dani. Y lo que pasa es que yo les voy a explicar todo. Hay que ser justos. Yo en el anterior he tenido que arriesgarme a perder para poder hacer primero el reto. Entonces ahora le toca a Dani. Tan linda. ¿Qué no le gusta? ¿Puedo hacer cucarachas? ¡Cucarachas! Empecemos. Ya, cerrado. Vamos, entonces vamos a aplaudir para que esto se arregle. A la una. A las dos y a las tres. Bien, empezamos con el primer reto. Este reto consiste en pasar las bolas de un lado a otro. Lo único que tienen que hacer es voltear la botella. Ya. ¿Qué está haciendo? Ahora, lo más importante de esta explicación es que acá el hombre come la mímica, pero aquí detesta. Lo único que tienen que hacer es sacudir la botella hasta que todas las bolas lleguen al otro extremo. Eso es simple. Piensa en tres, dos, uno. ¡Let's go! ¡Claro! 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 ¡Uno, let's go! ¡Ah, qué horrible! ¡Ah, aguanta! ¡Chambo! ¡No! ¡Me cayó! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Zombie! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Es que la verdad es que yo me estoy dando pena! ¡Sí, sí, sí! ¡Afro, afro, afro, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Está pegazoz! ¡Ya! ¡Está pegazoz! ¡Fegazographic! ¡Vire, cop pregunta dramática! A ver... El resto, Gerson y la queja, van a tener que hacer... ...el juego de la divina de... The Joana saniel... WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII OHHHH KEE no hay un chancho meter la mano, y adivinar lo que esta dentro de la caja nada mas simple Ya se llama el reto de la caja, miren la cara de emoción que tengo me va a gustar, a mi me va a gustar un monton y algo que el amigo Adonio no explicó, es quien va a empezar primero que polla A LA SECA Gane siempre pierdo en este juego, no me gusta Bueno, empieza Jason sagrado corazón de jesús ya estamos listos ya tenemos a nuestra sorpresita mírenlo miren qué hermoso que es cállate porque es un cuy no no sé ya verás ya está listo ya no hay de otra no a la cuenta de tres yo no está en el contrato no importa y a la cuenta de tres 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 dos uno ahí porque hay una pluma ahí ahí está bien ya 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 que es esto es un pollo que es un pollo? Es un pescuezo Es un pescuezo de pollo Es un pescuezo La vengancia es dulce Pero esto no es dulce Está que pica ¿Cómo que pica? Está vivo Dijimos que nada vivo No sé, yo no sé Le toca a Paula Así que miren su sorpresita Qué bonita, Dios mío A la cuenta de Tres Dos Yo misma lo voy a hacer No me hagas eso Se mueve la canción Silencio ¿Qué fue de silencio? Silencio Nuevamente emplazas el sabor Se parece a Elmo ¿A Elmo? Sí No sé, ya prueba Mete la mano Por favor El mordilón Más atrás Más a tu derecha Y el malo sogro Se armó el quilombo ¿Viste? Apurá Apurá ¿Qué no va a estar todo el día? Lo vamos a hacer que ir a por horas Ya, suficiente No, no, no No, no sé Y es No, pero adivina como por lo que suena ¿Cómo qué? ¿Qué podría ser? Caray Una rata Pero no, no estaba su besito ¿Tu dientes? No, puede ser un A ver No sé, eso está muy complicado No lo sé, Chum ¡Au, carajo! No lo sé, Chum Parece falso Ya, es algo que pincha No hay forma que sea un polco spin Ya ¿Cómo crees? Ya ¿Por qué me van a traer un polco spin? Me voy a pinchar No, pero que esto no pincha tal De los polco spin Pincha el food No sé qué es Cuchillos ¡Ah! ¡Ya pues! Es que me ríes ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Ya, ya Te damos una pista, mejor Porque está un poco difícil de adivinar Ya, a ver Ya, es algo suave Con lo que puedes pintar los planetas ¿Qué? Y dentro de... Algo... Algo suave con lo que puedes pintar los planetas Fede de ratas ¿Qué quiso decir? No tengo ni la más Ni la más ¿Sabes qué? ¡Au, au! Estos son... La한다 Ya, 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 ya ¡Au! ¡No te siento teachers! You win perfecto ¡Ja, ya, ya! ¡Vean! ¿En dónde están, en dónde están los pedazos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! En tu planeta idiota! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y le tocan nuevamente a Gerson. Así que, por favor, ponte de p***. Tranquilo, sí se puede, sí se puede. Apura, apura. Ya esa es la pluma. No, bien. Ya pe... Se está moviendo. ¡Ya pe... ¿Por qué no apruten abajo? ¿Qué es eso? Mijitos, ¿me ayudas? ¿Qué es? ¿Es un rastrillo de lavar ropa? No, no es. ¡Hazme, p***! ¡You win perfect! Paulita, ¿estás lista para la segunda ronda? Es Ariel, que está ahí. ¡Ay, qué horrible, Dios mío! Te has ponido muy nerviosa, Ariel. Ya, ya, ya. Ya, ya, puedes entrar ahí. Ahí, entra, entra. Había una canción de esa bahía que decía Mata a la cucaracha. ¿Qué? No, no es eso, es mentira. No, no es eso. No es parecido. ¿Qué? No, no es eso. ¡Una cucaracha! No, no es. ¿Por qué te ríes como foca? Te ríes como foca, para ver. ¡Oh, oh, oh, oh! Uf, oh, 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 oh. ¿En las Boké Magascar? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, pues? Sí. Sí. Tranqui. Tranquil. Vamos, mételema. Me gusta. ¡Gracias! ¡Oye, me has pinchado! ¡Ay, ay, la espalda! ¡Ay, ay! ¡Ya pues! ¡Producción! ¡Contrárenlo a su mascota! Ya, ¿puedes meter la mano por favor? Ya está, aquí está, soy graciosa. Yo estoy acá, ni me voy a... Nada, chicos, no quiero meter la mano. ¡Ya, métela! ¡Métela, métela! ¡Tranquila con la... ¡Hasta el fondo! Es que tengo miedo, me has dicho que es la cucaracha. No hay nada de cucaracha, se lo jura. ¡Cucaracha! ¡Santa cachucha! ¡Ay, por qué a mí! ¿Por qué? ¡Por qué a mí! ¡Ay, qué miedo! ¿Por qué? Neutraliza el dolor potente que tiene. Creo que es una cebolla. No. No, oye, no botes. Sí, 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 no, le he botado a ella cuando... No, sí es cebolla. No, no, no es cebolla. ¡Es cebolla! ¡No es cebolla! ¿Pero es algo comestible apestoso? No. No, sí. Ya, mete otras, otras, otras. ¡Ya pues! ¡Dale, dale! La temática del juego se llama adivinar, entonces, ya, pues te esperas, vamos. Ya, ya, tienes eso porque ya no vas a hacer otro reto. ¡Es que estoy llorando! ¡Ay, no, no! Ya, dale. No es eso. No, no es nada malo. Sí, o sea... No es nada malo. Es que igual es... ¡Ay! ¡Ya ves! ¡Ya ves qué! ¡Ya ves qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Ya ves! ¡Qué tal guaguaro! ¡Dale, que adivino! ¡Ah! 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 ¡Ya pues! ¡Ay, que me estaba diciendo sí! ¡¿Qué? ¿Cómo se está haciendo, cómo se está haciendo? ¡Así! ¡Así! ¡No, dale! ¡Me duele! ¡Es que chicos! ¡Yo estoy a tu costado! ¡Nadie está ahí! ¿No sientes que voy a ver? ¡Caractres! ¡Uj, uj! ¡Uj! ¡Un cangrejo! ¡No! ¡Ya! ¡Ya tiene! ¡Es parecido! ¡Es una fruta! ¡Es una fruta! ¡Empieza con G! ¡Granadilla! ¡Granadilla! ¡Hasta la hora! ¡Y ahora sí le pongo la p***! Y acabamos el día de hoy. Bueno, pero ha sido muy divertido. La verdad, la pasó muy bien. La verdad que ya tenemos los resultados y el ganador es... ¡Ah! ¡You win! ¡Perfecto! Y la casa, dice... Y entonces, gente, ya saben que no debían recibirme en Contacto Urbano Arequipa. También pones así en la barra de arriba de la cosa blanca de Facebook. Contacto Urbano Arequipa. Le das click y ahí no se encuentras. ¡Ya está cerrado! Así que, gente, ya saben. Pero no se olviden, por favor, de poner like, compartir... ¡Manito arriba! ¡Está cerrado! Así es. Y como Gerson ha ganado, o mejor dicho, lo he dejado ganar... Ya. Eh... ¡Ay! Deja de reírte, porque en realidad el reto va para ti. Así que, chicas, ya saben, empiecen a comentar qué reto van a comentarles. ¡Eh! ¡Aguanta! ¡Corten! ¡Corten! ¡Ya vemos! ¡A competir! ¡Aguanta!